Bueno, hola a todos. Aquí estoy en el pabellón 1 de todo el área donde está el Hospital Psiquiátrico de Bárbola. Este pabellón es uno de los tantos pabellones que tiene nuestra alma mater, la Universidad de Carabobo, para los estudiantes de la Escuela de la Facultad de la Ciencia de la Salud. Una escuela que, bueno, como ustedes saben, ha dado médicos extraordinarios a lo largo de muchísimos años y nosotros los carabobeños, bueno, nos sentimos orgullosos de eso. En este marco, en el marco de este convenio que hemos suscrito con las autoridades y la rectora de la Universidad de Carabobo, con los estudiantes, con toda la comunidad universitaria, bueno, la gobernación de Carabobo, a partir de este momento, como ustedes ven, este es un pabellón que ha estado totalmente en desuso por el hecho del vandalismo y de las cosas que no queremos que se repitan. Así que, tanto las autoridades como nosotros, a partir de este lunes, empezamos a recuperar este pabellón que verá una población de aproximadamente mil estudiantes entre los turnos diurnos y de la tarde participar nuevamente en estos salones de clases, baños, se le van a poner aire acondicionado, se le van a dotar de tecnología, se van a hacer los espacios de las áreas verdes. Aquí quiero que esto sea un modelo en toda Venezuela de lo que debe ser un campo universitario. Y a partir de este momento, repito, una vez que terminemos en este pabellón 1, vamos a ir con todos los pabellones porque la escuela de medicina de la Universidad de Carabobo será nuevamente, repito, de la ciencia de la salud, será nuevamente, bueno, la escuela para formar y preparar a todas las personas que, bueno, operan en el sistema sanitario de nuestro país y debe estar a la vanguardia. Debemos ser los mejores desde aquí, desde la Universidad de Carabobo. Así que, chicos, estudiantes, profesores, bueno, a partir de este lunes nos van a ver aquí metidos no solamente en el tema de las áreas verdes, sino que recuperando todo lo que haya que recuperar. Ten pendientes, porque Drácula de vez en cuando los va a venir a visitar. Chao. Que día la Universidad de Carabobo.